Sergio Cachito Vigil dirigió su primera práctica al mando de la selección femenina de hockey. Las Diablas inician con el nuevo DT, un proceso que pretende instalarlas en el Mundial Adulto de la Especialidad y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ambicioso es el proyecto que encabeza el argentino, que cuenta en su palmarés con dos medallas olímpicas, plata en Sydney 2000 y bronce en Atenas 2004, además de un Champions Trophy y un Mundial. En las canchas del Club Manquehue, Vigil se mostró muy entusiasmado con este desafío. Yo creo en los caminos que tienen corazón y por eso estoy acá. Y voy a dar todo mi corazón y mi cabeza para que podamos disfrutar el camino, crecer juntos y ir permitiéndonos con mucha confianza y creyendo en lograr desafíos que sé que podemos lograr. Estoy feliz y con muchas ganas de empezar y comprometido en ese sueño grande. Recién arribado a Santiago, tras sus vacaciones, el trasandino de 50 años comienza a trazar las líneas de su trabajo, el cual es visto con muy buenos ojos por las jugadoras nacionales. Me parece increíble, una gran oportunidad. Espero que logremos armar un gran equipo de trabajo, no solo con él, sino con el nuevo cuerpo técnico y junto con el equipo para poder lograr todo lo que estamos aspirando. Sabemos toda su historia, no lo conocíamos él personalmente, pero hemos escuchado mucho de él y mucho de todo lo que ha logrado, así que sí, son grandes ilusiones. La consigna del ET es clara. Más allá de los logros deportivos que se pueden obtener, hay que tener una visión de vida muy definida. El ser un deportista olímpico debe ser lo primordial en la vida de las jugadoras. Nuestra visión es ser olímpicos de la vida. Porque antes de llegar a un Juego Olímpico y antes de llegar a un Mundial, hay que ser olímpicos. Y esa va a ser nuestra visión diaria. Ese va a ser nuestro desafío constante. Estar siendo un deportista y una persona olímpica. La llegada del entrenador comenzó a gestarse durante el mes de octubre. Fueron semanas de intentar convencer al estratega para la federación. Las que afortunadamente dieron frutos. Eran dos las opciones que tenían para ocupar el cargo. Salimos a buscar entrenadores que hayan sido campeones del mundo o hayan estado compitiendo a nivel internacional. Y en Argentina hay dos. Uno es Sergio y el otro es Carlos Retequi, que está el actual entrenador del equipo de varones adultos. Por lo tanto no estaba disponible, así que iniciamos contacto con Cachito. Y las primeras semanas fueron puras conversaciones transmitiéndole nuestro sueño. Tal como lo describió él y lo fuimos entusiasmando de esa forma hasta que hubo un convencimiento suficiente para traerlo a Chile y terminar de convencerlo acá en Chile. El aporte que Sergio Vigil entregará a la selección es indudable. En su país es reconocido como el Marcelo Bielsa del hockey por la forma de trabajar y revolucionar la actividad. Su forma de ver el juego, complementado con el hecho de ser un gran motivador, transforman a sus equipos. La ayuda será importantísima, reconocen en la federación. Él, por lo que hemos visto, tiene muchos logros, mucha experiencia en la parte joquística. Pero además, claro, se dedica a motivar, a hacer speech motivacionales y muchas otras cosas. Y eso creo que de todas maneras lo hace un personaje muy completo. Y nada, creo que sí, es algo que nos puede ayudar mucho. Sí, yo creo que Cacho tiene una gran experiencia. No solo desde el punto de vista competitivo, que ha logrado grandes cosas, un entrenador que cambió el hockey en Argentina. Sino también desde el punto de vista humano, del manejo de equipos de mujeres, de cómo transitar ese camino hacia el éxito. Y yo creo que es la persona indicada para terminar de construir el sueño que tenemos todos, de llegar a un Juego Olímpico, de llegar a una Copa del Mundo con la selección adulta. Él va a subir el estándar de entrenamiento del seleccionado. Hasta el día de hoy hemos trabajado durante años a un nivel muy profundo, con grandes entrenadores. Pero el nivel adicional es el que nos va a brindar Cachito, de meter más sesiones de entrenamiento a la semana, meter más ciencia a la preparación del entrenamiento. Y durante la competencia, plasmar todas sus experiencias en mejores planteamientos tácticos, en mejores resoluciones durante el campeonato. Cachito reconoce además cuál es la principal cualidad con la que salen a la cancha sus escuadras. Tuviese que decir una condición que tienen los equipos que dirijo, si no nos dirigiría más, es amor. Amor por lo que hacen y amor con quien lo hacen. Así transcurrió el primer día de prácticas de Sergio Vigila al Mando de las Diablas. Mucho trabajo por hacer y metas bastante grandes de un cachito que hoy por hoy es más diablo que nunca.